La primera pregunta, Monseñor, ¿hay algún temor por la integridad física de usted? No, yo creo que no. Yo por lo menos no tengo, no pienso, no quiero tener enemigos, quiero tenerlos a todos por amigos. Y quiero también hacer esta invitación a todos, en el sentido de que todos trabajemos por la paz, no únicamente que las armas nos den paz, pues eso no es cierto. Hay que tener paz en nosotros mismos, en nuestra propia conciencia y tenemos que tener la paz, obtenerla personalmente y luego después en nuestra familia, luego en la municipio, en la iglesia, en el estado, en el país. Entonces eso es algo muy importante que debemos luchar todos por tener y luego también para pedirle a Dios que nos dé paz. Mañana, si Dios se ha servido, vamos a tener una celebración aquí a nivel ciudad y a nivel diócesis para entronizar a la Santísima Virgen como reina de la paz. Vamos a rezar el rosario en esa procesión. Es lo que pensamos hacer. Esta procesión, ¿a qué horas inicia, monseñor? A la tarde, en una parroquia que se llama Nuestra Señora del Carmen, seguimos enseguida con Fátima, enseguida con el Sagrado Corazón de Jesús, luego con la parroquia de Guadalupe y terminamos aquí en la Catedral de la Asunción, aquí en el centro de la ciudad. Entonces todos están invitados, queremos invitar a todos para que participen. Monseñor, ¿la diócesis de Apatzingán siente el apoyo de otras autoridades de la Iglesia Católica, digamos de la conferencia del Episcopado Mexicano, del arquidiócesis de la Ciudad de México, en todo caso del Vaticano? ¿Siente este apoyo o lo ha pedido la diócesis o la diócesis está sola por su cuenta en esta lucha? Pues, más que lucha, queremos buscar vivir nuestra fe y entonces buscamos que nosotros todos como personas busquemos vivir de acuerdo nuestra fe, luchemos por vivir de acuerdo nuestra fe y luchemos también por los derechos humanos y por cumplir nuestros deberes cada quien en su lugar. Pero, ¿verdad? Porque la paz nos toca a todos. Pero, ¿sí ha existido algún apoyo de la conferencia del Episcopado o del Vaticano? Tenemos, 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 hay mucha solidaridad en este campo. Entonces, pues hay muchos hermanos obispos que me han hablado y que están pidiendo a Dios por nosotros y que, pues están luchando para que haya, que acabe la violencia en nuestra, en nuestro país y en nuestro estado, en nuestros municipios. ¿El anuncio apostólico Cristopier se ha comunicado con usted? Este, no precisamente, pero a través de la conferencia episcopal, ya que abarcan no únicamente los obispos, también la anunciatura y todo. Es decir, el apoyo de todos, ¿verdad? Muy bien. Hace unos momentos, este, el señor obispo, la senadora Luisa María Calderón, Cocoa Calderón, de Michoacana, acusó a los hijos de Fausto Vallejo de estar ligados con el crimen organizado, en específico con el narcotráfico. Este, ¿qué opinión tiene usted del gobernador Fausto Vallejo? ¿No, señor? No, no tengo yo absolutamente nada en contra de, no conozco, no conozco yo a sus hijos, ni puedo afirmar eso que usted me está diciendo. Sí, lo dijo en una entrevista con Carmen Aristegui. Yo he tenido, es mi amigo Carlos, el señor Fausto Vallejo, yo lo he considerado como una persona muy inteligente, sobre todo en el asunto económico, porque estudio economía, y entonces tiene buenas intenciones, se nota un hombre de buenas intenciones, y que si quiere servir al Estado. Pues esa es mi opinión, mi percepción, de los hijos, no conozco yo la familia, no, más personalmente a él lo conozco, a los hijos no los conozco, menos puedo afirmar o negar lo que usted me está diciendo. Este, señor obispo, de las autoridades federales que han estado, pues son y presentes también en algunas partes del Estado de Michoacán, estamos hablando de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina, ¿qué opinión le merece en cuanto al trabajo desarrollado por las autoridades federales, en especial la Policía Federal y el Ejército primero? Bueno, pues yo creo que están cumpliendo con su visión, porque así como se dice, están omnipresentes, pero yo noto que están haciendo mucho bien, porque están muy atentos a que los caminos, sobre todo las carreteras pavimentadas, pues haya libre tránsito, y gracias pues a ellos, y eso también es que cuando hay incendios de carros, como fue el sábado y el domingo, a la entrada de la población, pues ellos fueron los que quitaron las unidades, porque las atraviesan en lugares claves, donde no puede pasar uno, entonces pues gracias a ellos hay libre paso, la sociedad quisiera más de ellos, pero pues ellos tienen sus jefes, tienen sus mandos y no conoce uno la estrategia que ellos tienen, pero los rutines que hacen, están aquí en muchas partes, uno quisiera más porque a pesar de que están aquí, aparecen por ahí muertitos, decapitados, golpeados, a instrucciones, siguen es lo mismo, entonces, es la pregunta que se hace la sociedad, y por qué aparecen estas cosas, por qué son estas cosas, por qué siguen siendo, a pesar de que hay tanto gobierno. Este, usted considera que la respuesta no es suficiente, que es adecuada, falta mucho por hacer, en cuanto a las autoridades federales, ya nada más para terminar con este tema, ¿cómo considera ahorita, cómo calificaría la respuesta o la atención de las autoridades federales? Sí, pues, que haga lo suyo, sencillamente, que haga lo suyo, y que la sociedad nos está como comprometiendo a todos, porque nos compromete como iglesia, nos compromete como ciudadanos, nos compromete como zonas de cada municipio, nos compromete, esto es un asunto de todos y para todos, y tenemos que trabajar por la paz, para que no haya violencia en ningún lado. Usted considera que en el cambio de gobierno, en el cambio de sexenio, de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, las cosas, ¿cómo se han dado? ¿Han mejorado? ¿Han empeorado? ¿Siguen igual? ¿Qué es lo que considera usted? Bueno, pues, son cosas que... La respuesta que yo pueda dar a esta pregunta, pues, es muy parcial, porque no conoce uno muchas cosas. No, me refiero a Pazzingán en específico. Puedo yo ver, pues, estos asuntos del narcotráfico, del crimen organizado, pues no se acaba de la noche a la mañana. Ajá. Es un pensamiento personal mío. Sí. Porque tampoco es asunto de ahorita, porque le están dando mucha publicidad a esto. Sí, mucha cobertura. En este momento, pero me pregunto que por qué no le dieron cobertura también. Por ejemplo, los narcotráficantes nos han asesinado aquí a la diócesis, cinco sacerdotes. ¿Por qué no estuvieron presentes? Sí, claro. Ese es un reclamo a los... Ajá. No cubrieron en su momento. Sí. Esto, entonces, desde el punto de vista de su territorio, de su diócesis, ¿se siente igual, digamos, el cambio de sexenio? Pues, en todos aspectos ha cambiado todo. Los procedimientos de los grupos estos han cambiado. Los armamentos que tienen han cambiado. Las tácticas que ellos tienen han cambiado. En fin, todo ha cambiado. Los medios de comunicación también, porque hay carreteras también que nos permiten llegar con más facilidad a otros lugares, ¿verdad? Sí. Entonces, este... Algunas cosas han cambiado para bien, otras no tanto, y otras no de mismo, porque no debemos ser personas que todos lo califiquemos con ojos así, pesimistas, ¿no? Hay algunos, algunas cosas que nos favorecen, nos ayudan, ¿no? Y entonces, y todos tenemos que meternos a esto. A mí yo haría un llamado a nuestros hermanos que ya están metidos en estas... En este... En el crimen organizado, pues, que reflexionen que todos tenemos este compromiso de un México mejor, no de un México, de un Estado que, de lejos de que vengan otros capitales, capitales de otras partes, pues, que nuestro Estado sea más pobre, siendo tan bonito, Michoacán necesita, necesita, este, que vayan turistas y haciendo bien, y muchas otras cosas, nuestro comercio, de las cosas, las que se producen, qué bonito, hay que llevarlas a otros lugares, y tenemos mucha fruta, que la comercialización se vaya haciendo cada día mejor. La Iglesia Católica, en este sentido, no proscribe a los criminales, a los delincuentes, a los narcotraficantes, no los aísla la Iglesia Católica, los acepta, o si hay alguna especie de rechazo o alguna especie de acusación contra ellos. Bueno, nosotros predicamos los diez mandamientos de la ley de Dios, y eso es para todos. No, no calificamos, la Iglesia no hace a un lado a nadie, quiere que recapacitemos, quiere que nos reconciliemos, quiere que seamos hermanos, hay que pedir a Dios por nuestros enemigos, por los que nos hacen mal, por los que nos calumnian, por los que nos maltratan, eso dice el Evangelio, ¿no? Hay una cosa curiosa, en el sentido, bonita, me gusta a mí, antes se decía, busca un padrino, una madrina, para cada sacerdote, para que estén pidiendo por él. Y me encontré con esa idea, bonita, de pedir a Dios, por un hermano que anda en el crimen organizado, por su conversión, se padrino, se madrina, con tu oración, para el hermano del crimen organizado. ¿Usted, monseñor, piensa que el gobierno federal, o todos los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, deban trabajar más de cerca con la Iglesia Católica para atender este gran problema, este gran problema que no nada más es económico, este gran problema que no nada más es de inseguridad, sino también es de valores? Servimos a la misma sociedad, cada quien en su lugar, el político debe estar con su gente, el gobernante debe estar con su gente, el sacerdote, el abispo debe estar con su gente, debe estar atendiendo a la misma sociedad, atendida bajo diferentes aspectos, ¿no? Entonces yo pienso de esa manera. Entonces es la misma sociedad a la cual hay que servir, no hay que servirnos de ella, hay que servir. ¿Usted le comunicaría algún mensaje al presidente de la República, al presidente Peña Nieto? No, pues el mensaje que él, pienso yo, que tiene que pensar en grande, estar con todo el país, estar con todos los estados, estar atento a las propuestas de las diferentes personas de los diferentes países, de los diferentes partidos políticos, debe ser una persona así. Así pienso que debe, pues él está aprendiendo a ser un gobernante y qué bueno que vaya por ese camino de servicio a su país. Monseñor, por último, lo vamos a ver aquí el día 11 en la Asamblea Nacional de Obispos, en la Conferencia del Episcopado Mexicano. No toma la... Lo ha sido bien, porque hay necesidad de cubrir aquí algunas cosas en la diócesis, no sé si pueda asistir. Ahorita no puedo asegurar que voy, o negar también que voy, voy a hacer lo posible por ir, hay que ver viajando ahí los compromisos locales.